Hola, soy Nadia Gil y este es su breve de Long Beach. Están invitados al desfile y festival del Día de los Muertos el 4 de noviembre cerca de Shoreline Drive y el centro de Long Beach. Disfruten de docenas de carros decorados y luego pasen por el festival después en el parque de Rainbow Lagoon. Habrá una ofrenda especial, música en vivo, vendedores, comida y más. La ciudad de Long Beach también está buscando voluntarios para el desfile y festival del Día de los Muertos. Algunas posiciones incluyen caminatas con banderas, control de multitudes, registro y más. Pueden completar una forma en línea en el sitio de la ciudad o llame a la oficina del consejo del primer distrito para obtener más información. La ciudad necesita su ayuda para brindar información sobre futuras mejoras para Shear Park. El plan de visión consta de dos conceptos basados en encuestas y talleres a principios de este año. Complete la forma de comentarios en línea hasta el 19 de noviembre a través del sitio de parques y recreación. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!